¡Inventamos una máquina del tiempo! ¡Bum! ¡Y estás en los ochentas! Auriculares que cubren toda tu cabeza y reproductores de cassette. ¿Quieres llevar tu música contigo? ¡Tendrás que llevar este pesado estéreo portátil! Pero ahora nuestros oídos tienen una vida más fácil. Pequeños auriculares inalámbricos y tu música favorita está en tu teléfono. ¡Eres libre como un pájaro! ¿Estás a punto de hacer una fiesta? ¡No! Mis amigos acaban de alquilar una cita de video con una rutina de ejercicios genial. Aeróbicos enseñados por una supermodelo. ¡Sí! Pon la cinta en la videograbadora. Hagamos ejercicio con nuestro televisor. El ejercicio aeróbico es muy divertido. Agita tus calzas con tus amigos. Pero un entrenamiento del siglo XXI en casa es mucho más relajado. Usa una aplicación de yoga, saca tu colchoneta y permanece tranquilo y atento. ¡Oh! ¡Jóven Brad Pitt! Todos los días escribo en mi diario sobre cuánto lo amo. ¡Compre todas sus pegatinas y calendarios! ¡Soy su mayor fan! ¡Algún día finalmente estaremos juntos! 30 años después, los fanáticos pueden simplemente tuitear una foto de su enamorado famoso, firmarla y seguirlo en todas sus cuentas. Pero el amor sigue siendo el mismo. Y Brad Pitt está tan guapo como siempre. ¡Ah! Ser niño en los 80 fue genial. Perros de juguete, bloques de Lego. Aviones de papel hechos con las facturas telefónicas de mamá. Los niños modernos juntan Legos del doble de rápido. Y son excelentes para usar tabletas. Una discoteca en los años 80, un DJ y un estéreo. ¡Vamos de fiesta al estilo disco! Una fiesta moderna se ve mucho más emocionante. ¡Bien hecho, DJ! Tener una conversación romántica en los años 80 era toda una aventura. Primero, debías ir a un estudio fotográfico, tomar un montón de fotos preciosas, esperar a que se revelen y luego obtener las fotos. ¡Finalmente! El segundo paso era escribir a mano una carta romántica. Firmar con un beso y tu perfume favorito. Ponerla en un sobre y sellarla. Ahora puedes enviar mensajes de texto instantáneamente. Mandar selfies sin levantarte e intercambiar emojis de corazón. ¡Estoy tan feliz! En los años 80, los amantes de los libros tuvieron que trabajar muy duro para leer sus cosas favoritas. ¡Guau! ¿Cuánto pesa esta montaña de libros que tienes en la biblioteca? ¿En qué página dejé de leer? Pero ahora todos sus libros favoritos están en una tableta. ¡Salva árboles! ¡Lee tus libros en línea! Comprar cosas al azar era totalmente diferente en los años 80. ¡Hola! ¡Lindo organizador para cosas que nunca necesitaré! ¡Hoy y solo hoy! ¡Oferta especial! ¡Compra este increíble conjunto de cosas inútiles! ¡Obtendrás una estatua de pensador de regalo gratis! ¡Comprar desde tu sofá es un paraíso! ¡Las compras en línea mataron mi ánimo! ¡Solo haré clic en Comprar ahora! ¡Y el conjunto increíble de cosas inútiles ya está en camino hacia mí! ¡Y aquí está! ¡Gracias, vendedor! ¡Y un clip para el cabello como regalo! ¡Es basura, pero me gusta! ¿Cómo se peinaba la gente en los 80? ¡Hervían sus ruleros! ¡Envolvían el cabello! ¡Esperaban horas y horas! ¡Luego lo peinaban! ¡Asegúrate de que sea grande y hermoso! ¡Ahora nos peinamos con una plancha! ¡Tu cabello se ve perfecto! ¡Y no te llevará mucho tiempo! ¡No olvides terminar tu look con laca para el cabello! La mayoría de las personas que armaron familias en los 80 eran realmente jóvenes. Si tienes hijos de joven, entonces parecerás joven cuando tu hijo se gradúe. Y las madres y los padres jóvenes están totalmente enfocados en sus hijos. ¡Esto es el paraíso! Pero las familias en estos días somos demasiado jóvenes para tener hijos. ¡Consigamos un perro primero! Podemos aprender a ser padres entrenando a nuestro cachorro. ¡Eres tan lindo mi bebé! ¿Quién recuerda haber tenido un teléfono fijo enorme en casa? Tenías que marcar tu número tú solo. Y tu lugar favorito para pasar el rato era justo al lado del teléfono. El cable no te permitía alejarte demasiado. Luego llegaba tu factura de teléfono y... ¡Vaya! ¡He gastado todo mi sueldo! ¡Ah! Por suerte se inventaron los teléfonos móviles. Puedo hablar cuando quiera e ir a donde yo quiera. Y mi factura es mucho más baja. ¡Sí! ¡Tecnología! A la gente le encantaba hacer looks de maquillaje locos en los 80. Cuanto más brillante mejor. Aprendamos a maquillarnos al estilo de los 80. Aplica sombra de ojos morada hasta las cejas con el dedo. Aplica el rímel. Lápiz labial rojo en lugar de rubor. Pon más en tus fómulos y en tus sienes. Y no te olvides de tus cejas. Hazlas delgadas pero oscuras. ¡Wow! ¡Mira todos esos colores! Y el cabello grande y esponjoso. ¿Verse natural? Nunca oí sobre eso. Hoy en día en el mundo del maquillaje menos es más. Solo encuentra el tono perfecto para tu rostro y marca bien el contorno. Tu piel debe ser mate. usa mucho iluminador brilla tanto como un diamante sombra de ojos marrón y pestañas naturalmente rizadas. finalmente acentúa tus cejas. Usa un lindo clip en tu cabello lacio. ¡Te ves perfecta! Prepararse para una cita es tan estresante. Me miraré en el espejo por última vez. y aquí viene mi príncipe azul en una chaqueta de cuero. Prepararse para una cita sigue siendo estresante. Revisaré la cámara frontal por última vez. y aquí viene mi príncipe azul de tinder. ¿Ves? Los tiempos cambian pero el amor sigue siendo el mismo. ¿Te ha gustado volver a los ochentas con nosotros? Entonces cuéntanos en los comentarios si deseas retroceder en el tiempo para poder maquillarte colorido y hacer aeróbicos. Y chicos suscríbanse a nuestro canal póngale me gusta a este video y hagan clic en la campana y no se pierdan nuestros nuevos videos divertidos de Woohoo!